Para erradicar esta problemática derivada de la violencia de género, Plan Internacional Nicaragua ha promovido en diversos puntos del país acciones de empoderamiento de las niñas y adolescentes en defensa de sus derechos para vivir una vida libre de violencia, sensibilizando a las familias en este tema. Hay todo un trabajo de sensibilización y también de construcción de nuevas masculinidades. Estamos tratando de implantar una nueva forma, una nueva visión de masculinidad que le permita al hombre ser más responsable, más inclusivo y obviamente también trabajar muchísimo con las niñas para que ellas identifiquen las señales de lo que puede ser un abuso. Bajo este modelo de incidencia, unas 50 niñas y adolescentes de varios departamentos participaron este viernes del foro Un Mundo Mejor por las Niñas, impulsado por Plan Internacional Nicaragua, un espacio creado para compartir experiencias y buenas prácticas en el tema de la prevención de violencia de género. Nosotros, por lo menos yo, nosotros con las chavalas platicamos y contamos, a veces nos ponemos a dialogar qué es lo que sufrimos nosotros las niñas y yo también estuve participando, fui capacitada para prevenir el embarazo antes de los 20 y después iba a compartir con mis compañeras. ¿Qué tipo de capacitación fue la que recibiste? ¿Qué es lo que vos compartís? Yo recibí, la metodología se llamaba campeonas y campeonas, campeonas y campeones del cambio, preveniendo el embarazo antes de los 20, porque queremos prevenir el embarazo de las niñas y adolescentes, para así que se haya una sociedad mejor. Bueno, yo he aprendido a respetar más a las mujeres, también he aprendido que hay que dejarlas jugar a ellas lo que quieran, porque hay muchas niñas que son mejores que unos varones jugando fútbol. Que no solo porque las mujeres sean diferentes a nosotros, significa que las vamos a tomar, que no las vamos a respetar y no las vamos a tomar en cuenta, porque como nosotros somos mejores en algo, ellas también, ellas pueden ser mejores en algo. Cada 10 segundos en el mundo, una niña es obligada a casarse, según datos de esta organización. De no erradicarse este flagelo, antes del 2020, más de 140 millones de niñas y adolescentes estarán sometidas a matrimonios obligatorios. Gualquiria Chavarría, Vox TV.